Para nuestro ministro, para el doctor Alberto Hensel y para nuestro gobernador, que creo que es importante resaltar que todo esto lo hacemos porque tenemos un gobernador que tomó la malvinización como una política de Estado. Se viene haciendo desde el 2015 y no se hace solamente en el marco de los 40 años, venimos trabajando con el mismo esfuerzo, con las mismas ganas año a año, para que el legado de nuestros héroes no sea en vano y para poder ponerlo en valor también. Bien, la verdad que quiero agradecer el compromiso del Ministerio de Educación, del Ministerio de Turismo y Cultura, porque realmente siempre nos apoyan en todas estas iniciativas. Virginia es sin duda una gran aliada en cada uno de los desafíos que nos hemos propuesto de la dirección, siempre nos acompaña y quiero resaltar eso, igual que el Ministerio de Educación, que siempre nos da el aval para que esto pueda ser posible y que los docentes también puedan trabajar. He tenido la fortuna de visitar algunas escuelas, algunas están acá presentes, ahí veo a Andrea, a la directora de la Escuela Salinas de Chimbas, donde se viene trabajando no solamente en abril, que es algo muy importante para nosotros, sino a lo largo del año en esta temática, para que los pequeños sanjuaninos y las pequeñas sanjuaninas puedan apropiarse de esto y mantener vivo el legado de nuestros veteranos hasta que finalmente vuelva a flamear en nuestras queridas islas la bandera argentina, que es lo que corresponde porque es nuestro derecho. A los chicos muchísimas gracias por sumarse, por el compromiso. A los padres gracias por la paciencia, por acompañarlos, por tomarse el tiempo de llenar el formulario. Y después de la votación sé que han habido varias campañas para las votaciones, así es que no me queda más que agradecer. Espero que esto no quede acá para los chicos, sino que empiecen a investigar más. Miren quiénes son los 23 héroes caídos en San Juan, lo que ustedes necesiten pueden acercarse a la dirección. Tenemos a Anaí, que es hija de un caído en el crú, está Pedro, que es un veterano de guerra. Tienen a los centros de los excombatientes acá a disposición. Y realmente estoy muy agradecida, muy contenta de toda la participación que hemos tenido. Hemos tenido más de 5.000 votos para elegir al ganador y ha sido bastante ardua esa tarea. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y felicitar nuevamente a los ganadores ya quienes recibieron mención.